creer en sus profetas martes 10 de agosto 2021 hechos 15 el problema con los judaizantes entonces algunos que vinieron de judea enseñaban a los hermanos si no se circuncidan de acuerdo con el rito de moisés no pueden ser salvos puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de pablo y bernabé contra ellos los hermanos determinaron que pablo bernabé y algunos otros de ellos subieran a jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por fenicia y samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos las deliberaciones en jerusalén una vez llegados a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos y les contaron todas las cosas que dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de moisés entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto como se produjo una grande contienda se levantó pedro y les dijo hermanos ustedes saben que desde los primeros días dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran y dios que conoce los corazones dio testimonio a favor de ellos al darles el espíritu santo igual que a nosotros y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos ya que purificó por la fe sus corazones ahora pues porque ponen a prueba a dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del señor jesús del mismo modo que ellos entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a bernabé y a pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles cuando terminaron de hablar jacobo respondió diciendo hermanos oiganme simón ha contado cómo dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reconstruir el tabernáculo de david que está caído reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de inmoralidad sexual de lo estrangulado y de sangre porque desde tiempos antiguos moisés tiene en cada ciudad quienes les prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado la carta a los creyentes gentiles entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a antioquía con pablo y a bernabé a judas que tenía por sobrenombre barzabás y asilas quienes eran hombres prominentes entre los hermanos por medio de ellos escribieron los apóstoles los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que están en antioquía siria y silicia saludos por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos instrucciones les han molestado con palabras trastornando sus vidas de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados bernabé y pablo hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro señor jesucristo así que hemos enviado a judas y asilas los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe porque ha parecido bien al espíritu santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos de sangre de lo estrangulado y de inmoralidad sexual si se guardan de tales cosas harán bien que les vaya bien entonces una vez despedidos ellos descendieron a antioquía y cuando habían reunido a la asamblea entregaron la carta al leerla se regocijaron a causa de esta palabra alentadora judas y silas como también eran profetas exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron después de pasar allí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que habían enviado pero pablo y bernabé se quedaron en antioquía enseñando la palabra del señor y anunciando el evangelio con muchos otros comienzo del segundo viaje misionero después de algunos días pablo dijo bernabé volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del señor para ver cómo están bernabé quería llevar consigo a juan llamado marcos pero a pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde panfilia y que no había ido con ellos a la obra surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro bernabé tomó a marcos y navegó a chipre y pablo escogió a silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del señor luego recorría siria y cilicia fortaleciendo a las iglesias la oración capítulo 19 las actitudes en la oración tanto en el culto en público como en privado es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones jesús nuestro modelo puesto de rodillas oro acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas pablo declaró doblo mis rodillas al padre de nuestro señor jesucristo al confesar ante dios los pecados de israel esdras estaba de rodillas daniel hincábase de rodillas tres veces al día y oraba y confesaba delante de su dios la verdadera reverencia hacia dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible la hora y el lugar de oración son sagrados porque dios está allí y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta se ahondará el sentimiento que inspira santo y terrible su nombre declara el salmista los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre con qué reverencia pues deberíamos nosotros que somos caídos y pecaminosos tomarlo en los labios sería bueno que jóvenes y ancianos meditasen en esas palabras de la escritura que demuestran cómo debe ser considerado el lugar señalado por la presencia especial de dios quita tus zapatos de tus pies ordenó a moisés desde la zarza ardiente porque el lugar en que tú estás tierra santa es jacob después de contemplar la visión de los ángeles exclamó ciertamente jehová está en este lugar y yo no lo sabía no es otra cosa que casa de dios y puerta del cielo la humildad manifestada por salomón cuando comenzó a llevar los cargos del estado al reconocer delante de dios yo soy un niño pequeño primera de reyes 37 su notable amor a dios su profunda reverencia por las cosas divinas su desconfianza en sí mismo y su ensalzamiento del creador infinito todos estos rasgos de carácter tan dignos de emulación se revelaron durante los servicios relacionados con la terminación del templo cuando al elevar su oración dedicatoria lo hizo de rodillas en la humilde posición de quien ofrece una petición los discípulos de cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor piadoso las escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su hacedor a saber con humildad y reverencia por la fe de un mediador divino en medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal o plataforma de cinco codos de largo y cinco codos de ancho y de altura tres codos sobre esta plataforma se hallaba salomón quien con las manos alzadas bendecía a la vasta multitud delante de él y toda la congregación de israel estaba en pie segunda de crónicas 6 13 y 3 exclamó salomón bendito sea jehová dios de israel el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a david mi padre diciendo a jerusalén me he elegido para que en ella esté mi nombre segunda de crónicas 6 4 y 6